En el YouTube de Jorge Zapata nos encontramos para darle un saludo especial a todos los seguidores de Jorge, especial a los que están disfrutando de esta Navidad aquí en la parte del río. La idea es que vengan a Medellín, que lo disfruten, que lo hagan en familia y que sepan que compartan, no solamente lo que nos falta, sino de lo que nos sobra también es importante, pero el corazón tiene que abrir para todas las comunidades, para todas las personas que lo necesitan. Un abrazo, vengan a Medellín, yo tengo este espacio que está recién hecho para todos ustedes y que bueno saludarlos. Un abrazo.